bueno veas a piñones y volvemos al canal y volvemos a un vídeo de henshin impact es el segundo que grabó porque primero había cogido el otro micrófono volvemos a henshin impact para recordaros que mañana viernes es el live stream de la 3.4 recordado van a venir los nuevos banners van a venir el nuevo contenido y sobre todo lo que nos gusta nosotros que tiran protogemos así que van a dar tres códigos estar atentos y conseguirlos ya de todas formas los pondré en el canal así que sin más vamos a ver si vienen nuevos nuevos personajes que personas que vienen si vale la pena ahorrar si vale la pena tirar y vamos a ver el nuevo contenido esto voy a hacer eso porque lo que nos va a traer mi joyo así que vamos a ver ese live stream y no no lo vamos a perder os voy a dejar por aquí para que veáis el horario por otros países y así no os perdáis ni la protogema ni el nuevo contenido como vas como siempre dedito hacia arriba dedito hacia abajo comentar si os apetece y si queréis quedaros con la suerte legendaria suscribiros al canal así que me despido de vosotros chao